Víctor, ¿sigues vivo? ¿La puerta? ¿La puerta? ¿Élmica? ¿Esta es aquí? ¡Fuerzo! ¡Fuerzo! Buena panorámica Sí, ¿verdad? Oye, para eso estoy aquí, ¿eh? Para hacer de parapeto Sí, ¿verdad? ¡Vamos! ¿Eh?! ¡Mátena, si no, va a tener un coño, un bebé! Sí, el mazo no lo hago ¡Víctor, se va a la pie! ¡Víctor, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Víctor! ¡Esta no está saliendo, se esta... ¡Cuidado! ¡Víctor!